Las profecías bíblicas no responden a ningún género literario ni a ninguna escuela filosófica. Sus autores fueron personajes incomprendidos por la gente del montón y subestimados por los filósofos. Pero sus mensajes estaban destinados tanto a las personas comunes como a los sabios. Eran revelaciones de Dios, quien conoce tanto el pasado como el futuro. Su estudio y comprensión es de vital importancia en este tiempo como lo fue en la antigüedad. La Iglesia de Jesucristo